Al cierre del año, el gerente general del Parque Memorial Jardín Las Rosas en Santa Rosa de Lima brindó los datos en relación a los entierros bajo protocolo COVID-19 ejecutados en este camposanto, donde las estadísticas reflejan 13 en el año 2020 y 22 en el presente año. Hasta la fecha en total tenemos 35 servicios de inhumación por parte del protocolo COVID. Con ese protocolo lo vemos hasta la fecha. Y este sectorcito donde está señalando un poco la cámara, es el sector, el jardín que hemos asignado únicamente para los entierros de protocolo. Y les agradecemos también a los dolientes, a las personas que han hecho uso de nuestro servicio, que han sido muy entendidos en las explicaciones que nosotros les damos y nos han contribuido grandemente. Porque aquí lo que se previene es la salud, tanto de todas las personas que vienen como las que estamos acá trabajando. Estos son los datos que hasta la fecha reitero, 35 servicios de protocolo COVID, con COVID, hemos dado aquí en el Parque Memorial hasta la fecha, desde que inició la pandemia. Tuvimos 22 el 2021 y 13 el 2020. En total son 35 por todos. Es importante saber que se cumple cada una de las normativas giradas por el Ministerio de Salud. Si bien es cierto también a la fecha, se ha observado una reducción bastante considerable, tanto de nuevos casos como de fallecidos por la misma pandemia. Ojalá, pues ahorita estamos en descendencia, tenemos casi un mes de no dar servicio de inhumación por parte de, con protocolo COVID. Hemos tenido, pero por diferentes causas naturales. Y, pero sí, con protocolo COVID tenemos más de un mes de que no hemos atendido. Esperamos nosotros, pues, que esta situación, reitero, que la pandemia poco a poco vaya desapareciendo y que nosotros prestemos toda la colaboración para que la infestación no siga creciendo en nuestro país. Estamos prestos a prestarle los servicios, pero también le pedimos a Dios que esta situación de la pandemia ya vaya descendiendo, porque es lamentable, pues, la situación de que muchos familiares quieren estar cerca de su ser querido y por cuestiones de salud, por cuestiones de protocolo, solamente se pueden permitir el acceso de dos o tres personas. Siempre viene acompañado por el inspector de salud, acompañado por la PNC y, lógicamente, la funeraria que les dé el servicio. Nosotros, con todo el protocolo que el Ministerio de Salud nos otorgó en las reuniones, tenemos tres metros de profundidad, un solo entierro, así son las indicaciones del Ministerio de Salud y hasta la fecha lo llevamos nosotros tajantemente, como el Ministerio nos ha dicho. Y para este año 2021, nosotros tuvimos una alza en cuanto a decesos. Tuvimos 22 decesos en el 2021 hasta la fecha, hoy 28 de diciembre, con el alza en un mes que fue bastante atípico, el mes de octubre, hubieron 7 decesos acá, únicamente en el Parque Memorial. En ese mes también se escuchaba que en el cementerio general, en Pasaquina, había bastantes decesos. Fue el mes más lamentable de todo. Como empresa responsable, también hicieron el llamado a la población en general a seguir con las medidas de bioseguridad de acuerdo a lo que sigue estableciendo el Ministerio de Salud y con ello, sin duda alguna, contrarrestar la problemática de la pandemia. Para Noti9, informó Roger Baires.